de la Patagonia, es de Aysén. En Aysén, él debería escucharnos en la frecuencia de Coyhaique, 89.1 puede ser, ¿ah? Sí, porque ya es Punta Arenas 101.5. Vamos a conversar luego con él, ¿ah? Si usted nos escucha allá en la región de la Araucanía, 100.7, si nos escucha en Osorno, 98.1, Valdivia 95.7, Pucón, Villarrica, 98.1. Estamos acá en todo el sur y también de Arica, Punta Arenas, como yo les contaba. Se nos viene este encuentro muy importante, que yo también lo tengo dentro de los eventos que nos hacen llegar a través del Facebook, que es un evento gratuito, eso es lo importante. Es un concierto Canto y Comunicación, esto que parte hoy por la noche a las 20 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile. Va a estar Cecilia Astorga, Héctor Tito Villegas, Adriana Paredes Pinda, Jorge Contreras, Francisco Manquecheo, entre otros invitados. Invitación que está haciendo el Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile. Tercer Encuentro Internacional de Folcomunicación, se denomina esto. Y vamos a conversar con uno de los invitados que va a estar participando, Jorge Contreras, payador y cantautor de la región de Aysén, como yo les contaba Patagones chilena, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado. Agradecer la oportunidad de la radio por poder venir a charlar respecto a esto que está organizando la UACH. Oye, Jorge, cuéntanos un poquito de ti, payador y cantautor. ¿De dónde nace esto? ¿Viene de herencia de tus padres allá en Aysén? Bueno, sí, la verdad es que alguna de los integrantes de mi familia, mi padre practicaba mucho la poesía escrita y yo aprendí a ejecutar la guitarra de manera autodidacta mirando a mis hermanos cuando era más niño y en realidad siempre aclaro que yo soy un cultor de lo tradicional, no soy músico, músico es quien estudia música, yo solamente cultivo este arte que aprendí de forma oral y visual, no en una aula, en una universidad, sino que solamente, como se dice allá en los ruedos de Fogón y en el campo. ¿Y dedicado 100% a esto? Dedicado 100%. O sea, vives de tu trabajo. Así es, hoy por hoy vivo de este trabajo, tenemos la suerte de recorrer varios lugares, escenarios y por supuesto llevar el canto con contenido a toda nuestra gente. ¿Y enfocado a qué tus payas y tus canciones? ¿A tu tierra misma? ¿A la vida? ¿A tus experiencias? Desde un comienzo parto cantándole a la tierra, a mi tierra, a la Patagonia, a las vivencias de la gente rural, sobre todo porque la Patagonia tiene un gran porcentaje de ruralidad. Entonces parto haciendo canciones que hablan del diario vivir, del campesino, del hombre que hace tejuelas, que hace madera, que anda con bueyes, del ovejero, en fin. Y a medida que vamos caminando esta huella del canto, también nos encontramos con el tema social y comenzamos a crear letras con contenido de lo que vive y lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. En tu zona, claro. Exactamente. En tu zona también. Oye, Jorge, lo otro importante también es, si tú tienes ya algún material, has grabado algo, tienes algún material audiovisual, etcétera, que es tan fácil ahora poder grabar algún video y todo eso. Sí, efectivamente tenemos algunos trabajos, ya vamos en el cuarto volumen. Mira. Un primer volumen muy, de manera muy artesanal y que en el fondo fue la que nos pudo dar a conocer. Fue un material que saliera el año 2011 que llevaba por título Quiero cantarle a los míos. Quiero cantarle a los míos. Posteriormente sacamos, aquí me tienen de vuelta otro volumen. Volumen 3, Por mi tierra, del cual hay un videoclip que está circulando en YouTube. Ah, se puede buscar ahí. Por mi tierra, Payador Jorge Contrera y aparece el videoclip oficial. Ah, mira, ahí te pueden buscar entonces. Entre otros videos que han subido la gente de las presentaciones. Que han subido las presentaciones donde tú has ido. Exactamente. Y este año concretamos un nuevo sueño, volumen 4, uno de tantos, que precisamente andamos trayendo ese material y mostrándolo para que la gente lo conozca y difunde el canto, que como decimos los Payadores, no es nuestro, es de la gente. Ok. Oye, hay bastante material entonces. Y eso lo pueden buscar a través de YouTube y también tienes alguna, hay alguna página, algún Facebook donde la gente te pueda conocer un poco más que nos escucha esta hora de la mañana acá en el Conquistador Valdivia. Pero por supuesto, sí, a través de YouTube pueden encontrar trabajo y a través de Facebook hay un fanpage que Jorge Contrera, El Payador Cantor del Viento. El Payador Cantor del Viento. Ok. Y el Facebook Jorge Contrera que siempre estamos recibiendo solicitudes y mostrando, por supuesto, hace un ratito hicimos las publicaciones donde hablábamos precisamente que íbamos a estar en radio El Conquistador. Oye, Jorge, ¿qué te parece participar de este concierto Canto y Comunicación? Es primera vez que vienes a Valdivia y que vienes a este encuentro y habías participado, porque esto se ha hecho, tengo entendido, en otros países también. Es primera vez que se hace en Chile, ¿no? Sí. Bueno, en el encuentro de Folclore y Comunicaciones es primera vez, la verdad es un agrado. Bueno, recibimos la invitación de parte de Cristian Yañez, con quien tenemos un lazo de amistad, ya que nos conocemos. Él ha estado en Patagonia y hemos hecho buenas migas, como se dice. Así es que pudimos concretar el sueño de poder estar aquí. Me parece muy importante, me parece importantísimo que se genere en estas instancias, en que precisamente se analice la comunicación y el folclor, porque eso nos lleva a ver el contenido social, el contenido real de cada canción y de cada letra, que va más allá de un ritmo, sino que va con un mensaje dirigido a las conciencias de las personas. Ok. Oye, bueno, para despedirnos, queremos agradecer tu visita acá a los estudios del Conquistador Valdivia. No sé si algo cortito, para que la gente se comience a preparar para hoy por la noche, no sé. Algo exclusivo para el Conquistador Valdivia y todo el sur. Si usted algo me ha pedido, un verso voy a dejar, ya que llegué a este lugar riquísimo, encolorido. Soy un paisano aguerrido y no me creo el mejor cantautor y payador cuando la poesía la trazo y dejo un tremendo abrazo a Radio El Conquistador. Muchas gracias. Ahí está Jorge Contreras, payador y cantautor, región de Aisé y Patagonia chilena, que va a participar esta noche en el encuentro de cantores populares de comunidades locales de Chile, intérpretes provenientes de la Patagonia, Chiloé, el mundo mapuche y también la zona central. Se encuentran en el aula magna hoy a las 20 de la Universidad Austral para interpretar música popular que reflexiona y comunica sobre el presente desde una perspectiva local. 20 horas es esto con entrada gratuita, así que imperdible. Muchas gracias, buena suerte. Gracias a usted. Hacemos la pausa, 4 minutos para las 11 de la mañana. Esto es Mañana de Noticias. Somos el Conquistador Valdivia.